Buenas tardes, Carla. Bien, ha concluido ya hace unos minutos la junta de portavoces donde se han definido la agenda que se realizará el día de mañana miércoles y jueves en el pleno del Congreso de la República. Pero entre las informaciones más destacadas en horas de la tarde es que se ha confirmado que dos congresistas han retirado las firmas de la moción de vacancia presidencial contra la presidenta Dina Boluarte, la cual fue dada cuenta en el pleno del Congreso la semana pasada. Esto quiere decir que esta moción ha sido archivada por cuando retirar estas dos firmas no llega al número que se requiere de acuerdo al reglamento del Parlamento Nacional. Quien ha confirmado esta información ha sido el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. Escuchemos. Retiro de firmas de la moción de vacancia que ha presentado la izquierda contra la presidenta Dina Boluarte. Si no se lleva el número necesario de firmas, eso hace que caiga la moción de vacancia. Va a ser archivo. ¿Va a ser archivo? ¿Qué significa que ya no va a entrar a debate la admisión? Ya no va, no se consigue la presentada. ¿No se consigue la presentada? ¿Y ya la moción de vacancia? Quedo ahí, creo que queda el archivo. ¿Quién ha retirado estas firmas de estas congresistas? Que deben haber tomado conciencia de que no es conveniente hacerlo. O sea, acá estamos en una situación de estabilidad política para tener estabilidad económica. Y eso tienen que entenderlo todos. Yo soy el mayor opositor de la señora... Ustedes saben cómo he estado con el tema este. Pero está el país primero y hay que mantener esta estabilidad hasta llegar al 2026. Bien, la información que tenemos es que los congresistas que han retirado la firma de esta moción de vacancia presidencial presentada básicamente por congresistas de la bancada de izquierda y también de Acción Popular han sido los legisladores Elvis Vergara y Raúl Doroteo. Pero hay que recordar que esta moción de vacancia fue presentada con 26 firmas, tal como se señala el reglamento del Congreso y ahora estarían 24 firmas, lo cual hace que esta moción de vacancia presidencial haya caído y haya sido enviada al archivo. Esto quiere decir que el día de mañana ni pasado se va a someter a debates o admisión. Por lo tanto, con ustedes...